Muy buenos amigos, bienvenidos nuevamente a Farm Institute 2015 Estamos en el campo 18, que es enorme Acabo de llegar con el tractor, que os enseño un poco que tiene el modo misiones Aquí tengo la ninjola, la brutal, llena mierda Vamos a contratar al trabajador, que siga recogiendo la colza Vamos a ir por ahí, este fertiliza las misiones Vale, esto lo tenemos lleno, lleno, lleno de remolacha Creo que tenemos por ahí una demanda en cafetería, lo que no sé de qué es Remolacha, sí, cafetería Por dos, 250 por dos, de remolacha, ¿no? Remolacha, sí, por donde vamos a la cafetería Si veo que ese tractor Corre un huevo, pero es que hay mucha cuesta, entonces A mí me ha subido muy grande para... Vamos bien por ahí, ¿no? Sí, voy a coger Lo voy a dejar aquí Bien, vamos a coger el del andullote Vamos en la escalera, ¿eh? Cuando gira Sale, para que no se quede atascada Me va a pasar a detalle, ¿eh? Si no, te contaste la... Te la aplastarían las cintas Vamos a coger el... La movida, este contrapeso Ay, no, suena Karcher Que también puede dejarla moverla, la verdad Vale, ya se ha acoplado Este tiene la mierda esa Sí Es que este es más lento Pero tiene muchísimas más fuerza Bueno, de hecho es el top ten O sea, es el más potente de todo el juego Vale, una velocidad Llega a 64.000 kilos de remolacha Que si no Entonces me voy a usar a 51, 52 Y a full Va a todos lados así A 42, perdón Vale La vista, bueno Interior A ver, eso no te deja alejar la cámara dentro Y qué chismes tiene ahí Pero es de verdad igual Venga, vamos Es allá arriba Es donde Donde fui a entregar el palet de lana Y donde fui a aceptar la misión A ver, pero no le venga nadie El cuadro este de mando tenemos ahí Si te dejas acalcado el L2 Se quita Pero si no Da por culo Te come un poco de mapa ahí Mira, bueno Aquí a este tío Le cuesta, eh Pues imaginaos a los otros Si le cuesta Este caso es más cañero Sí Los tibos se pondrían a 3 por hora Por ahí Y si fuera en otra zona Pues coges carrería Pero aquí O subes por medio del campo O subes por aquí Y va por la parte allá Del campo 18 No es tan Inclinado Voy a probar Mientras que me salga la copa aquí Ya como vamos en plan bien Por la carretería y tal Que es por donde se debería de ir siempre Lo que yo Pues atajo bastante Por los campos Me botan de ne Pero es un tractoraco De eso Si por la calle Tío Y tiene que acojonar Un tanto Mira que bicho Un trailer trailer Voy a comprar un trailer también Una buena caja Para todas esas muy bombas Bien Vamos a ir por aquí Yo creo que se puede ir por aquí No lo sé Yo siempre fui por la carretera Pero A ver A ver el de blanco A ver jubilado Ponte para allá Queda tití Tití Bueno Vamos a vender La movida esta Que se va a pegar con el otro Pero en el juego Todo vale No se estropean Bueno Un remol Que nos habrá dado 30.000 pavos Para hacer remolacha Madre de Dios 32.000 pavos 32.000 pavos ¿De remolacha cuánto nos quedan los hilos? 43.000 pavos Hay que empezar a cosechar la remolacha De hecho va a empezar ya Desea que esto marea un poquitín Tiene pelón Este que está a tope Este que es el de la remolacha Pero no me deja contratarlo No está ya para cosechar Yo creo que sí voy a estar para cosechar esta remolacha Mira como todos los aspiros Como salen Como Joder que pasa Ahora Hostia Ya no se ha desplegado O te deja Se dejaba ahí la movida Va a pasar A ver como trabaja Tío Digital De leer su bien La movida Yo creo No se cual se ve aquí Si va subiendo la capacidad Cierro Ahora que vaya invento Lo invento un nuevo crack Venga pues ahí tenemos la remolacha Las patatas Como está 100% Vale pues tenemos que coger esta movida Pues no tengo más Espera El azul Y vamos a descargar la cosechadora Que me está costando pasta Esta parada Madre mía ¿Dónde está? Rival todo Vamos a la cosechadora ya a vaciar Tengo también la de maíz cargada Tengo que poner un remolque para el ensilaje más grande Porque tengo puesto uno pequeñito Y es tontería Tengo que poner uno grande Que ese mismo grande se pueda verter a los pequeños Digamos ¿No? Vascula a los pequeños ¿Y esto que hizo? Esto aquí Mariano 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 Te has saltado Media finca Pues lo voy a despedir Y me voy a poner a recoger este cachín Yo creo eh Bueno Si no cuando acabe Vale Este está Este ahí es de hierba Con lo cual no me vale para nada Vengo ahí No es este Este le quito a este Y se lo pongo a A un aparato de estos A una máquina Vale Este está Este está Este Y eso los tengo trabajando ¿Eso qué campo es? Abajo en el 21 Hay una máquina Y el otro está en el 13 El 21 por aquí se llegaron Un plis Y la remolacha Y por esto por ejemplo Me gusta más el JCB La más La más fuerte Eso no habrá acabado todavía Claro que es imposible Vamos a descargar el 13 Y vamos a descargar también el maíz Que está en el 14 me parece 13 y 14 juraría Después este es mucho mejor El JCB Va más fuerte Y ahora los dos remolques No tenéis que descargar El mismo remolque Evidentemente el juego No es tan Garulo Sería guay Lo va a la hora de verterlo Que lo básico Y aquí Y aquí También Ahí Donde las vacas El purín O sea El pis Digamos El pis de caca tomizcado Que suena bueno Yo nunca he tenido una fiesta Nada para eso Que nunca lo he usado Eso Y de caca sólida Tampoco Lo que viene siendo el cucho En mi tierra Mirada Poco a poco Nos vamos poniendo al día En la granja Ya vaya tiempo sin jugar Juego de bastante ahí En el pueblo de vacaciones Pero tampoco Espera dónde estamos Vale Pasando la biogás A la derecha Le tendremos Creo que es el de maíz No La patata No El maíz No me acuerdo La patata creo que es Y habitando A mi colega Pero se nos nervie Algo creo que lo tengo Parados En contratar Algunos de ellos No está recogido Sí La movida de las patatas De la remolacha Es que hay que arar el campo Igual que el maíz Hay que arar el campo No te vale La sembradora No te lo pone directamente Bueno Aquí otra movida Llevar doble remolque No tengo empleado No pasa nada Me pongo por el otro lado Por el otro sentido Cuando la máquina Empieza a caminar Me va a soltar Patatas en este caso Al remolque Hostia Estoy pegada Wow Vaya máquina Como suena De verdad Entonces me estropearía Los remolques Vale Iniciar descarga Vale Vamos a contratarlo Y así cuando él acaba Se pira para adelante Si yo he puesto el otro remolque El de atrás Descargando Y el de adelante Vacío adelante Cuando la máquina arranca Me echa cuatro patatas Entonces ya me jode el remolque Ya no me vale para el maíz Y yo lo quiero para el maíz Ahora ves A echar para adelante Hubiera basculado En ¿Y ese vacío ese? Si me hizo veinte mil kilos Me va echando patatas por el suelo A ver que tenga una coñejita Vale Ahora nos vamos al campo Trece Aquí podemos bajar Con este cacharro Si Pero bueno En la realidad Pues igual me harían la tijera O huelcar O la hostia Vamos ahí A la aventura Pues este cacharro Traztrol Si que baja bien Pero El remolque es lo que hace Si Y aquí lo mismo Este es un tanque de los boruga Ahí está el maíz Y nada más Me voy ya despidiendo Descargamos el maíz En el segundo remolque Nos lo vamos a vender Y poco más Esa es la zona de la tala Aquí he cortado algún árbol Y había recetado ahí de madera En el fondo a la izquierda Que veis pequeño Que es donde se vende Pero la madera aquí en este mapa No la apaga tan bien Como Como en el otro mapa En el mapa No para que nos entendamos A ver como No veo chaval Di la vuelta entera ¿Dónde está la puta cosechadora? La cosechadora La perdí Te lo juro La había perdido Vale Yo creo que ahí descarga bien Si Ole ¿Y esto lo puedo contratar? Ah guay Entonces ¿Cuántas tengo? La de la colza Colza Maíz Remolacha Pues son tres empleados Y este cuatro Igual Como se me actualizó el juego Igual es que deja uno más Empleado Igual no tiene límite No sé Tengo que mirarlo Yo creo que tengo Colza Remolacha El maíz No me dices esto Mientras Colza Remolacha La patata Sí, sí Y este cuatro Igual le digo Se actualizó el juego Igual Igual le regalaron eso Que estaría de puta madre Porque estos tres empleados Me parece muy poco ¿No? Venga, a ver está Esto Vamos a comprobarlo Uno Dos Tres Cuatro Anda, que guay, tío Me tiran más empleados De puta madre Este me parecía muy poco La verdad Si hay un mapa grande Como este Veo un guay Que guay ¿Y dónde podemos comprobar Si hay más empleados? Este fertilizar Nada Este recoger Nada Pero bueno Da igual Cuatro empleados De puta madre Dios Este ya está a tope Vale Este ya está a tope Joder Debo descargar la de Dios Así que nada señores Que se me acumula el trabajo Tanta chachara Voy a descargar esto Y a volver a cargarlo Así que un saludo como siempre Y nos vemos